Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno y... me estoy haciendo cortísimo, claro para... para terminar... me gustaría compartir un montón de sorpresas entre todos los que estáis aquí y que me atreves conmigo ¿Ve? ¡Aloj! 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 En... Seguimos de la cima en la luna de la alma 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 La celda se ha pintado en mi ventana Que me despeje y me manzca más Y no despeje y me crea Ok, te espera, te espera Y siento todo el partido en tu cama de vino La última vez que me ha dejado el mejor Que siempre fuera la de amor Y su amor, fuerte y sin reloj Tengo una sonrisa para regalarte El mundo a mi cartas de amor Y tiempo todo el tiempo que perdí sin ver el sol Tengo mil historias que quiero acordarte Escondidas en mi voz No quiero dir nada por sentir ya sé Que siempre fuera la de amor Y no te doy nada por sentir ya sé Y no te doy nada por sentir ya sé Que siempre lo tiene que ver Y no te doy nada por sentir ya sé que esta mañana me desnivelé y me pongo las cosas que no quiero y no querré y siento todo confiante tan magnífico maravilla que me voy a ver que quiero que hoy que en el suelo me hagan hoy y salgo porque siempre voy ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga, vamos!